Gracias por preguntar esto. Se relaciona con lo que comentábamos la semana inmediata anterior, y la anterior, y la anterior. Lo hemos comentado muchas veces, pero es de gran ayuda que usted posicione esta pregunta para volver a comentarlo. La situación con menores de edad respecto a COVID, ni en México ni en el mundo, ha mostrado que sea una población de especial riesgo. Ni en México ni en el mundo. Aquí hemos mostrado datos de la Vigilancia Epidemiológica de México, y se ve claramente que por debajo de los 18 años de edad, existe un riesgo mucho menor de tener enfermedad COVID, sobre todo la enfermedad grave, y un riesgo casi nulo de morir por COVID. No hay duda alguna que cada caso en particular, cada persona que enferma, se hospitaliza o pierde la vida, adulto o niño, nos duele. Es muy lamentable que ocurra. Como ocurre cualquier otra enfermedad, como ocurre el cáncer, como ocurren las enfermedades cardiovasculares, las malformaciones congénitas, cualquier situación en lo individual, es lamentable. Pero cuando uno analiza la situación epidemiológica, la situación de la población, para tomar decisiones que atañen a toda la población, desde luego es sumamente importante identificar la probabilidad o el riesgo de que pudiera haber un desenlace grave. Y ya hemos identificado que el riesgo es muy, muy, muy bajo. Hace unas pocas semanas, en respuesta a una pregunta, dijimos el dato, .004% es la probabilidad de que una persona menor de edad termine en una hospitalización por COVID y aún más bajo de que pierda la vida por COVID. Ahora, en los casos individuales, existen, por supuesto, muchas otras condiciones de salud que pueden hacer que una persona tenga mayor riesgo a complicaciones ante una infección. Existen enfermedades que se llaman enfermedades inmunosupresoras. Algunas son congénitas, algunas son por nacimiento, algunas son adquiridas por situaciones de salud diversas, que pueden hacer que una persona tenga mayor susceptibilidad a las infecciones, a complicarse, ya sea una persona adulta o una persona menor de edad. El caso concreto que usted relata, efectivamente, muy tristemente, esta pequeñita tenía alteraciones desde el nacimiento, parálisis cerebral infantil, y había tenido un largo proceso de enfermedad. Su vida no era con todo el potencial que puede tener cualquier otro niño por estas afecciones. Y esto condicionó un mayor riesgo de que el desenlace desafortunado ocurriera. Entonces, en general, lo que recomendamos es, para niños y para adultos, independientemente del sitio al que van a concurrir, cuando se trata de estos casos en particular que padecen enfermedades inmunosupresoras por cáncer, por uso de esteroides, porque están en quimioterapia, porque tienen una enfermedad congénita, seguir las precauciones que le recomienda el médico, la médica tratante, a todas las personas que padecen inmunosupresión. Esto va más allá de COVID, ocurriría en cualquier otra situación, ocurriría en la temporada de influenza, ocurriría con respecto a cualquier otra infección que en las personas con inmunosupresión pueden ser graves. Pero el conjunto de la población escolar no tiene estas condiciones de salud. Entonces, eso no debería condicionar el mantener las escuelas cerradas, porque afectaría a todos, todos los demás.